En el mes de promoción de la salud mental, la administración municipal quiere dar respuesta a uno de los desafíos más delicados de estos tiempos. Enfrentar la soledad, la rabia, el dolor, la angustia y la desesperanza. Una de las estrategias es esta exposición fotográfica que se llama ¿Cómo va la vida? Una estrategia articulada entre el metro, el área metropolitana y la alcaldía de Medellín. Y está ubicada aquí, en los bajos de la estación Parque de Río del Metro. Según el estudio de salud mental de Medellín realizado en 2019, un 10.9% de los ciudadanos enfrentaron trastorno de ansiedad. La situación de la salud mental está en unos niveles que nunca había llegado, concejal. Desde el Consejo de Medellín hemos venido trabajando para implementar el observatorio de salud mental para la ciudad. Cifras demuestran las situaciones difíciles que ha presentado la ciudadanía. El año pasado, en 2019, se presentaron 188 suicidios y más de 97 personas intentaron quitarse la vida. Por esto, hemos hablado acerca de la importancia de fortalecer también las entidades basadas en la fe. Estudios internacionales han demostrado que las entidades basadas en la fe han ayudado en la tranquilidad de las personas que sufren situaciones adversas como lo puede ser la tristeza, la angustia, la depresión y las entidades religiosas también han servido para fortalecer a las personas. Hay que disminuir la estigmatización hacia los trastornos mentales y acercar la oferta institucional a las personas. Una de las acciones más representativas de la estrategia Cómo va la vida es el escuchadero, un espacio en la estación San Antonio donde las personas pueden aprender del manejo de las emociones de la mano de especialistas. Valentina Henao, de la Gerencia Social del Metro, ¿de qué se trata el escuchadero? Promover la vida, prevenir el suicidio, normalizar los trastornos mentales y el manejo de emociones y el escuchadero entra en uno de estos objetivos que es el cuarto, que es la atención personalizada. La atención personalizada, la ayuda, pero también la ayuda entre pares. Entonces, con el escuchadero, más que solamente un espacio, lo que buscamos es motivar e incentivar esa escucha activa. En los grupos de estudio que hicimos para la construcción de esta estrategia, identificamos con jóvenes y con adultos que las personas querían ser oídas. Se puede recibir ayuda psicológica por medio de las líneas telefónicas de los municipios del Valle de Aburrá y de los otros ciudadanos que aprenden el valor y el poder de escuchar y ser escuchado por el otro. ¡Gracias!